1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte fuerte ese aplauso para camaleones Marchand Band y Subta de Matamoros! Por supuesto, en esta su presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para Camaleones Marche Band de Zucco de Matamoros, haciéndolas con las percusiones. ¡Gracias! 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 Fuerte, fuertes aplauso para Camaleones Marche Band de Zucco de Matamoros.